Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muchas gracias Presidenta y señores y señores senadores. Quiero homenajear hoy a una gran persona, un gran ser humano. Bueno, uno de los, y seguramente muchas y muchos senadores que están aquí han compartido momentos y vivencias con él, uno de los grandes integrantes de la ciencia y la tecnología en nuestro país, colega del otro Baroto, de Cacho Tegui. Hace una semana falleció Horacio Zuna, el ex presidente de INVAP, una de las personas, uno de los científicos que más trabajó, luchó para que la Argentina en Pilcaneuyeu, lleve adelante el proceso de enriquecimiento de uranio. Y era apasionante escuchar a él sus anécdotas, cuando distintos países y potencias mundiales querían investigar qué es lo que estaba haciendo la CONEA en ese lugar y ellos con toda su inteligencia y su pasión defendían los intereses de la Nación. Fue el artífice de lo que es Zimbabue hoy, cuando nos agradecemos de tener satélites propios, de construir nuestros propios reactores nucleares, de cómo Argentina compite con los grandes países nucleares del mundo en el desarrollo pacífico para la medicina y para la energía de las cuestiones nucleares. Fue el artífice también cuando se tomó la decisión de dejar de depender de otros países para tener nuestra propia tecnología satelital. O cuando se tomó la decisión de que Argentina tenga su propio plan de radarización para no depender de otros países. Es decir, todo lo que hoy es de alguna u otra manera la soberanía estratégica de la ciencia y la tecnología, tuvo en INVAP como empresa, pero detrás de esa empresa hubieron mujeres y hombres que interpretaron la decisión del Estado argentino y lograron llevar adelante esa estrategia. Y quiero homenajear en nombre propio, seguramente los senadores, tanto Silvina como Martín, van a compartir desde la provincia de Río Negro enviar un fraterno saludo a toda su familia y a todos sus compañeros de CONEA y de INVAP porque se ha ido una de las personas que silenciosa y humildemente, el querido gordo, como le decíamos todos, el veterano, dio muchísimo para que la ciencia y la tecnología argentina tenga hoy el prestigio mundial que tiene y tengamos un avance enorme en lo que son no solo nuestras propias decisiones en ciencia y tecnología, sino también nuestra propia autonomía como país. Así que quiero compartir con todas y todos los senadores un recuerdo y un homenaje a Horacio Osuna. Muchas gracias, presidente. ¿Sabés por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés ocho opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita.